Los rayados sacaron un sufrido triunfo de 1-0 en su visita a Celaya para llegar a 7 puntos y seguir en la cima del grupo 2 de la Copa MX y de paso amarrar su pase a los octavos de final. La primera parte fue equilibrada y con oportunidades para ambos equipos de abrir el marcador, pero los atacantes carecieron de la contundencia necesaria y los guardametas estuvieron atentos. Monterrey tuvo las primeras oportunidades de adelantarse en el marcador, pero Jorge Benítez no pudo darle la dirección correcta a su disparo al 19 y luego Ángel López falló en su remate de cabeza solo en el área al 21. Celaya no tardó en responder con un disparo de Tolosa de media distancia que Juan Pablo Carrizo logró desviar y luego Ángel Reina estuvo a punto de marcar, pero estrelló su intento en el poste derecho. Para la segunda, Antonio Mohamed mandó a Funes Mori y a Dorlampabón al terreno de juego y pronto la fórmula le funcionó. Antes, Nery Cardozo estuvo a punto de marcar un golazo al 65 cuando intentó sacar un tiro bombeado de linderos del área, pero el guardameta Vega estuvo atento y logró desviar. Al 72 vino un servicio por derecha de Pavón que no pudo cortar Luis Padilla, lo que aprovechó Funes Mori para fusilar de Zurda y hacer el 1-0 para la pandilla. Rayados estará en los octavos de final de la Copa MX, mientras Celaya quedó eliminado.